Hola, están en La Palomera, yo soy Cintia y hoy pudimos entrevistar al actor Joaquín Cosío porque aparece en la película hollywoodense El Llanero Solitario. Joaquín, cuéntanos, tú ya eras cercano a la historia del Llanero Solitario antes de hacer esta película, tú ya habías leído sobre el tema, ¿cómo fue? Sí, sí, claro, sí, yo creo que soy de la generación justo donde empieza el Llanero, tiene varias versiones, empieza como programa radial y luego se convierte en cómic y luego se convierte en programa de televisión y en cine. Y sí, te diría que uno de mis primeros recuerdos de mi relación con el cine tiene que ver con El Llanero. El Llanero es una de las primeras películas que yo veo de niño, por lo tanto conozco la historia perfectamente bien, además vi la serie de televisión, las caricaturas que se hicieron, tuvo un éxito increíble y yo creo que parte de la intención de Verbinski y de quienes lo producen y de Disney es ahora acercarlo a las nuevas generaciones. En el cine mexicano tú has hecho personajes característicos y muy carismáticos, la gente te quiere, ¿crees que estos personajes ayudaron a que consiguieras el papel que tienes aquí en El Llanero? Pues no creo que de mucho, es muy probable que me hayan ayudado, que me hayan tomado en cuenta para audicionar, es decir, la agencia norteamericana de Los Ángeles, que es una de las más importantes, sabía de mi trabajo y por lo tanto me invita a audicionar. Yo creo que las películas como El Infierno han sido bastante exitosas al grado de que las agencias norteamericanas saben del movimiento del cine en el mundo, ¿no? Yo creo que por eso me invitan, ya de ahí en adelante todo lo que resta es una audición y que el director le guste tu trabajo y que diga, ah, pues sí, es lo que yo ando buscando. Y en este caso pues tuve la suerte de que le gustara haber visto. Esta es una gran producción, enorme, hollywoodense. Tú que has tenido experiencias en pequeñas producciones y en grandes producciones, a lo mejor háblame un poco de las desventajas de las grandes producciones. Pues mira, la diversión, el trabajo, te diría yo que el trabajo íntimo del actor, ese pequeño trabajo que haces, se difumina un poco porque se trabaja en el formato y por lo tanto las escenas se repiten, se repiten y se repiten casi de segundo por segundo, cada movimiento. Entonces de pronto la filigrana, ese pequeño detalle que tú puedes construir desaparece ante este formato justamente tan grande. Formas parte de una especie de espectáculo que la cámara tiene que captar. Entonces ese podría ser una pequeña desventaja de una producción de esta envergadura, ¿no? Se trabaja rápido, se trabaja en serie, pero sobre todo se trabaja en aras de una producción gigantesca. Las películas pequeñas tienen un corazón único, siempre se hacen con una pasión extraordinaria y por lo tanto el recurso está concentrado más en lo que le puede pasar íntimamente al actor y al personaje. ¿Qué hiciste para este personaje de nativo que no habías hecho para otros personajes? ¿Qué te costó trabajo? Pues mira, trabajo como tal, pues todos los proyectos, todos los personajes no siempre son un reto a resolver. Tú nunca sabes cómo va a salir, cómo lo vas a enfrentar. El reto era Berminsky, Gore Berminsky, un director que tiene detrás de sí la saga de Piratas del Caribe, ni más ni menos. Y por lo tanto un director de acción, de películas de acción, por un lado, un director que trabaja con grandes elencos. Entonces era estar a la altura de todo ello. Primero de estar preparado física y mentalmente para una película donde te iban a exigir acción y donde iba a haber peligro, seguramente. Y luego estar a la altura de un elenco como los que acostumbran, ni más ni menos Johnny Depp, Armie Hammer, Tom Wilkinson, David Fisner, en fin, William Fisner, perdón. Un elenco enorme y de grandes actores. Entonces tenías tú que estar a la altura de todo ello. Me parece que el resultado es muy satisfactorio para mí, al menos. ¿Te lastimaste haciendo alguna de las escenas de acción? ¿Las hiciste tú? Se lastimó mi sistema nervioso. Ah, ¿solo eso? Sí, porque me pusieron una escena muy peligrosa. Pero todas las hiciste, tú es decir, no necesité. Sí, no, sí necesité. Sí, sí. Una película tan ambiciosa en términos de acción como las de Verbisky requieren de un cuerpo de stones y de dobles. Johnny tenía tres o cuatro, Armie Hammer igual. En fin, las haces en la medida hasta donde puedes. Habrás escuchado que se cayó Johnny Depp de un caballo, ¿no? Por él querer hacer la escena cuando en realidad la había podido haber resuelto un doble. Sin embargo, él quiso hacerla y se cayó. Entonces tienes que conciliar muy bien y compartir muy bien la escena tuya con la del doble para que finalmente veas la película y pienses tú que en realidad lo hago todo yo y no es cierto. Oye, ¿tu tirada es entrar en más películas de Hollywood o esto es como algo, un gusto que te quisiste dar? No, bueno, yo tengo ahorita una carrera en Estados Unidos relativamente corta, pero bastante fructífera. Llevo unas cinco o seis películas, una serie de televisión o cosas así. No, no tengo las intenciones ni tampoco tengo la edad como para poder ser una, de pronto irrumpir en el ámbito del cine de Hollywood, ¿no? Entonces acepto los proyectos que me puedan interesar, trabajo, mis historias ocurren en México, es lo que me interesa personalmente, pero si me invitan a trabajar en proyectos en Estados Unidos o donde sea, yo gustosamente los hago. Pero no tengo pues el sueño de llegar a compartirme en un actor hollywoodense. Habemos muchas personas que admiramos tu trabajo. Cuéntanos si en Hollywood nos tienen estigmatizados de alguna forma como mexicanos. ¿Crees que solo podemos hacer, bueno, podemos, yo no, verdad, los actores pueden hacer cierto tipo de papeles allá? No, yo creo que cada vez ese pensamiento desaparece un tanto, ¿no? Si tú ves un poco el trayecto de actores hispanos o de mexicanos incluso, ¿no? Como en estos momentos Ana de la Reguera que está haciendo mucho trabajo por allá, está evidentemente Damián, está, Damián, perdón, está la misma Salma Hayek, en fin. Una gran cantidad de actores mexicanos que están teniendo una proyección interesante y mucho trabajo. Sin embargo, bueno, el mexicano está inserto de una manera en la historia americana. Es decir, y por lo tanto, los personajes de hispanos tendrán que pertenecer de alguna manera a esa realidad, a esa realidad del hispano en Estados Unidos. Sin embargo, te digo, yo ya estamos viendo al mismo Bichir haciendo otra gama de personajes y seguramente, tras su nominación, va a construir personajes mucho más ricos y que van a romper los estereotipos a los que de pronto nos pueden llevar. Pues muchas gracias y felicidades, que tengan mucho éxito. Datos curiosos, la película costó aproximadamente 250 millones de dólares. Esta es la primer película en donde aparece Johnny Depp y Elena Bonham Carter juntos y que no está dirigida por el mismísimo Tim Burton. Ya era hora. En la historia original hay un personaje que se llama Tonto, que en esta ocasión lo hace Johnny Depp. En español, renombraron ese personaje porque no querían que sonara como Tonto y le pusieron Toro. Esta es la primera versión de cualquier medio del llanero solitario en donde el personaje secundario, es decir, el que interpreta a Johnny Depp que es Tonto, es mejor pagado que el del mismo llanero solitario. Joaquín Concello tuvo la oportunidad de trabajar con Johnny Depp y él mismo le ofreció tequila al actor cuando se conocieron por primera vez, ya que tenían que actuar en una escena, a lo que Johnny Depp le respondió que él no tenía con qué agradecerle, pero que tenía un cigarro y que sí quería fumar con él. Joaquín Concello le dijo que sí fumaba, pero que en ese momento no, así es que si ustedes se preguntaban quién le rechazaría algo a Johnny Depp, Joaquín Concello lo hizo. ¡Gracias!